¡Pupé! ¡Pupé! Di papá, ¿dónde está el buen Dios? Dímelo, dímelo, di papá Di papá, ¿dónde está el buen Dios? Dímelo, dímelo, di papá Pues sí, corazón, sé dónde está Puede estar en ti y en mí Él está en cualquier lugar Pues sí, corazón, yo sí lo vi En el monte y en el mar Y en la rosa de tu jardín Di papá, yo podré ver a Dios Dímelo, dímelo, di papá Di papá, yo podré ver a Dios Dímelo, dímelo, di papá Pues sí, corazón, sí lo verás Cuando adores a mamá Y obedezcas a papá Pues sí, corazón, sí lo verás Cuando aprendas a rezar Y lo llames con ansiedad Y lo llames con ansiedad Oh papá, hoy por fin conocí Al buen Dios que me hará tan feliz Es verdad, corazón, sin pensar Te enseñé dónde está la verdad La verdad La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 I love you daddy